Amigo estilócrata, eres muy bienvenido a este tu canal de estilocracia, igual que los visitantes y los amigos. En estudios recientes, se ha demostrado que el 32% de las mujeres y el 15% de los hombres carecen del deseo de tener relaciones sexuales. En lugar de ir al centro comercial para comprar la ensería, un paseo por la tienda de combustibles puede ser más efectivo que eso, ya que te ayudará a sentirte mucho mejor, a fortalecer tu confianza, a mejorar tu estado de ánimo y tus niveles de energía y resistencia, lo que contribuye a aumentar tu líbido. Y estos alimentos que te vamos a señalar te ayudarán. Primero, las espinacas. Si recuerdas la serie de Popeye y Oliva, te percatarás que se perseguían mutuamente. Y no es nada arbitrario, ya que comer espinacas te pone de humor para el sexo, debido a que aumentan el flujo de sangre. Por ser rica en magnesio, que es un mineral que disminuye la inflamación en los vasos sanguíneos, aumenta el flujo sanguíneo debajo del cinturón. Segundo, el chocolate negro. El chocolate aumenta los niveles de serotonina y dopamina en el cerebro, y eso te hace ser más feliz y a la vez disminuye el nivel del estrés. Ambas cosas son benéficas para la líbido. Otra teoría es que el cacao aumenta el flujo sanguíneo a través de las arterias y relaja los vasos sanguíneos, enviando sangre a todas las regiones correctas. Tercero, pimientos y chiles. Cuanto más calientes sean, mejor. Los pimientos picantes aumentan tu metabolismo y aumentan las endorfinas, haciéndote sudar, hinchando los labios y acelerando tu ritmo cardíaco. Eso hace que la sangre fluya a todas las áreas esenciales. El resultado neto, pues un mejor deseo sexual y un final más memorable. Cuarto, el café. El café puede ser el mejor refuerzo de la líbido. Contiene un estimulante que se ha demostrado que pone a las mujeres de humor, según un estudio en farmacología, bioquímica y comportamiento. Así que, pues obsédale un cappuccino y prepárate por una larga y afortunada noche. Cinco, el vino tinto. Si estás buscando una manera de aumentar simultáneamente su líbido y calmar inquietudes anteriores, toma un vaso de vino. Es la mejor opción. Un estudio del Journal of Sexual Medicine encontró que las mujeres que bebieron uno o dos vasos aumentaron el deseo sexual en comparación con las mujeres que no bebieron vino. Solo asegúrate de interrumpir la bebida después del segundo vaso. Ahora, hay unos alimentos que son especiales para aumentar el deseo masculino y estos son el jugo de granada. Un estudio reciente publicado en International Journal of Impotence Research encontró que el jugo de granada se relaciona con los componentes del Viagra, ya que brinda los antioxidantes que apoyan el flujo sanguíneo. La avena. Si quieres ir lo suficiente como para que tu cita llegue a la gran O, que hace referencia al orgasmo, busca algo de avena. El popular cereal para el desayuno es una buena fuente de la arginina, que es un aminoácido como un evento utilizado para tratar la disfunción eréctil. Las arterias que rodean el área genital son más estrechas que los vasos sanguíneos coronarios, por lo que son más susceptibles a los coágulos. Bueno, pues ahora ya sabes mi querido estilócrata, cuando piensas tener una noche de pasión y aventura, estas son tus mejores opciones. Aunque integrarlo a la dieta diaria no estaría nada mal, cuéntanos cuál fue tu experiencia y dale like si te gustó. Y nos vemos en un nuevo video. Y hasta la próxima.